No puedo recuperar tu amor Como sacar la tristeza de mi corazón Mi mundo solo gira por ti Como sanar este profundo dolor Siento correr por mis venas tu respiración No estoy tan cólica para ti Hasta en mis sueños te veo Sin ti yo me muero Este corazón que te robaste Cuando te marchaste Te marchaste con mis besos Con mis besos y mis sueños Este corazón está dando bien Siento cada vez más dentro Estoy sintiendo en mis adentro Como el fuego no se apagó No se apagó ¿Cómo calmar esta profunda obsesión? ¿Cómo le explico a mi alma que se terminó? Me estoy volviendo loco por ti Y hasta en mis sueños te veo Sin ti yo me muero Sin ti yo me muero Sin ti yo me muero Este corazón que te robaste Cuando te marchaste Te marchaste con mis besos Con mis besos y mis sueños Este corazón está dando bien Sin ti yo me muero Sin ti yo me muero Sin ti yo me muero Con las manos arriba Y todos con sus pies Así como nosotros Que retiembla el suelo Todos juntos ¡Venga! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Gracias!